Música Bueno, realmente muy, muy contento con lo que estás haciendo realmente. Gracias, gracias. Estás en tu salsa. Sí. Estamos aquí ya calentando la voz, ¿no? Vocalizando, vocalizando. Una parte muy importante. Claro, y como para entrar a un partido de fútbol no puedes entrar sin precalentarte. Así mismo. Ahí mismo. Música 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 Bueno, estamos aquí en un lugar muy especial para vos, que es un lugar de canto. Se está haciendo un concurso, una preselección, diríamos, para el concurso Voces de Ultramar. Sí. Pero en una categoría especial que se creó, para los amigos de Francia que viven acá y que no son residentes de Ultramar, territorios franceses, de Ultramar, vienen de la época de las colonias. Por eso se llama esta categoría Voces de Ultramar. Bueno. Bueno, y cuántas personas más o menos están participando en este concurso previo a lo que va a ser mañana. Ahora mismo están 18, de Ile de France, Isla de Francia, 18 candidatos, y luego van a ser selecciones en varias regiones, por ejemplo en Martini, Guadalupe, en varias ciudades, en varias regiones, y luego se juntan todos el 4 de febrero. Aunque, o sea, vos estás luchando por un puesto para la categoría Amigos de Francia de Ultramar. Sí, 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 así es. Bueno, ¿qué más puedes agregar de esto? Recen por mí. Está bien, buenísimo. Dale, mettele pata, yo sé que, you're going to make it, you're going to make it big time, ¿ok? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!